Parece que le hicieron un chile de fuerza, pero no sacaron nada, pero nada. ¿Y la caja de la televisión? ¿Eh? Dime mamá, ¿qué te robaron? La televisión, mi amor, me revoyaron todo esto. Y dime tú, ¿qué yo puedo hacer? De día, de día se metieron. ¿De día? No fue de día, porque yo me fui a las 4 y media de la tarde de aquí. ¿Verdad? Llegué a esta hora, que era de día cuando llegué. Y los besos son testigos, que eran de día. ¿Tú sospechas de algo? Claro que sí, sospecho de algo, pero no me te lo voy a poner en la querella, porque dime tú. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Claro. ¿Pero vas a poner la denuncia que te robaron? Sí, lo voy a hacer, pero dime tú. ¿Qué tipo de televisión lees? Una Samsung, creo que era. Los copeles están aquí. ¿Era nueva la televisión? Sí, nueva. Hacía como menos de una que yo la había comprado. Ah, ok. Una de un mes. ¿Primera vez que te robaron? Sí, porque yo lo tengo aquí, no como dos meses. ¿Entonces el candado te lo llevaron? Sí, el candado lo llevaron, porque no descargaron una, se llevaron el candado. Ya. Ok. Ve, eso está ahí, está. Ve. Este fue el clavo, que el tipo me dijo, a mí, si yo doblo este clavo, me meto. Pero hoy no lo dobló. Pero ve, tú está igualito también ahí, ve. ¿Tú me entiendes? Sí, se vino con las mismas llaves. No tengo con una llave. No tengo con una llave. ¿Cuántas llaves te entregó, digamos? Tres, y yo tengo calma aquí. Que si había estado aquí diciendo, tú que te metiste, ladronazo. ¿El nombre es tuyo, mami? Es Carly. Ok. ¿Pero cuál? ¿El marido tuyo? Claro que dime el tuyo, es una cosa así que yo había atentado, entonces yo... ¿Cómo un marido tuyo esto? Porque ese clavo, yo cogí un martillo y lo iba a clavar y dije, no lo voy a dejar así, porque yo no voy a salir. Pero si no había visto el candado, entonces... Que lo llevo el candado para hacer allá antes. ¿Ve ha estado pegado ahí el candado? Pero fue, fue. Ni, ni, ni.